Eduardo Cinta, entre semana, muy buen día. Amigos de Entérese, Claudia, Aníbal, Teodoro, en esta semana comentaremos varios temas. Se ha iniciado el año electoral, el año en que escucharemos, soy el bueno, es mi amigo, es mi compa. Yo lo voy a apoyar de aplausos, de abrazos, de apapachos, de traiciones, de puñaladas traperas, todo. Todo en búsqueda del hueso. En ese tema, el Partido Encuentos Sociales de los Evangélicos fue una alianza con Morena y el PT en las pasadas elecciones. En el 2031 tendrá que ir solo como solidario porque así lo mandata la ley. Para mantener su registro deberá obtener el 3% de la votación nacional. No está fácil, pero, por lo pronto, el INE le dio una nueva oportunidad a ese partido claramente clerical que, por tal razón, debieron haber rechazado. Pero resulta que el miembro ícono de ese partido es Cuauhtémoc Blanco Bravo, que no ha tenido una actuación relevante para que su exhibición como tal le reditúe sumar votos al PES en la próxima contienda. El Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE que había retirado del aire un spot del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde cita al Papa Francisco y al Evangelio debido a que atentan contra el Estado laico. Los magistrados argumentaron que el INE tuvo la razón al emitir las medidas cautelares relacionadas con el spot, donde el mandatario mexicano señala que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo y hace alusión al Evangelio. Por cierto, se ha difundido incluso un video del Papa Francisco hablando ante la Asamblea General de la ONU y pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que deje de mencionarlo. Ha sido compartido unas 160.000 veces desde abril del 2018 en redes sociales como si fuera cierto. En realidad, es una parodia creada por un comendiante mexicano, pero nada alejada de lo que sería una aceleración imaginaria como la de las mañaneras. Ayer, como ya han mencionado, 10 gobernadores que integran la alianza federalista decidieron terminar su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores al considerar que este órgano ya no defiende el federalismo y la soberanía de los Estados. Cinco de ellos pertenecen al PAN. Por cierto, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, también integra la alianza federalista y aunque no asistió a la reunión, acompaña la decisión de dejar la conferencia. Los mandatarios coincidieron que se trata de una decisión que busca defender el federalismo mexicano. Mantendrán relaciones con los demás gobernadores en búsqueda de evitar la sumisión amañada ante la federación. La imagen estadista de cada uno de ellos queda manifiesta con la actitud que han decidido asumir ante la ignorancia de sus peticiones de parte del gobierno federal. El lunes se informó que la inversión fija bruta en México creció en junio recuperando parte del terreno cedido en los cuatro meses previos ayudada por un lamento tanto en el gasto de la construcción como en maquinaria y equipo. Dicha inversión avanzó un 20% frente a mayo, su mayor asalto mensual desde que se cuenta con registros del indicador en febrero de 1993 según cifras del INEGI. Después de varias semanas de confinamiento obligado por la epidemia del coronavirus, algunos sectores en el país comenzaron a reabrir operaciones en junio. Sin embargo, hasta ahora la actividad productiva no ha terminado de recuperar su ritmo, lo que mantiene seriamente afectada la economía. Las posibilidades de crecimiento del PIB real en México siguen siendo poco alentadoras. Nuestro país en 2019 ya estaba en recesión. En ese entonces, el PIB cayó un punto uno por ciento, su primer declive en una década. La inversión siguió cayendo y se hundió un 24% en junio de este año, cumpliendo 17 meses consecutivos en declive. Más ayer también circuló la nota que dio López Obrador, que el 15 de septiembre gritará un enorme plan de inversión privada. Así es, escuchó bien, amigo. Se trata de un programa de 150 proyectos de inversión en los sectores de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo. En una primera fase, para una segunda, se pretende poner el foco este proyecto en el sector energético y de salud. Se trata de un multimillonario plan de infraestructura con el sector privado. Más de 44.300 millones de dólares que busca dar impulso a la estancada economía nacional, cuyo desempeño se agravó con la pandemia. No me sorprende la asociación pública-privada que se contempla de inicio en este anuncio. Era una de las medidas de solución para atender la paupérrima economía nacional. En la expectativa estarán otros sectores que requieren urgentemente del mismo incentivo, como son el de la educación y la seguridad. Amigos, en esta semana me quedo con la reflexión que dice, de esta agua no beberé.